La gobernadora de la provincia de Duarte, Mileris Núñez, expresó este miércoles que su mayor interés es resolver los problemas que existen en la provincia, por lo que desmintió que se haya negado a un diálogo con los moradores de la comunidad Matalarga, que reclama la construcción de sus calles. Bueno, eso no es cierto. Déjame decirte o decirles a ustedes que hace alrededor de un mes los recibimos en esta gobernación. Le dijimos que íbamos a hacer las gestiones correspondientes. Ya luego ellos nuevamente reanudaron la protesta, ni no tan solo una protesta pacífica, una protesta violenta donde se queman árboles, donde se tira piedra, donde se obstaculiza el tránsito. Sabemos que la Constitución de la República permite la huelga, los paros, pero siempre y cuando haya libre tránsito, que aquel que quiera salir salga. Ellos me dejaron plantada el lunes pasado, el hermano David Finns, el general siriaco, me llamaron para que recibiera una comisión ampliada de los organizadores del paro. Entonces yo dejé de ir a Santo Domingo a hacer gestiones y ellos me dejaron plantada acá. NTN, Robinson Polanco.